Gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Sorprende a la comunidad jurídica la decisión de Wilson Camacho, que sin lugar a duda es un maestro del proceso, sobre todo de la litigación. Sorprende el hecho de que haya dejado vencer el plazo para la presentación de acusación en el caso Antipulpo. Posteriormente, el magistrado Camacho planteó que él iba a depositar la acusación dentro de los plazos establecidos por la norma, por el Código Procesal Penal. Ahora, hay que aplicar esto a la gente para que la gente no se confunda. El proceso penal está organizado en cinco fases identificadas, que son la fase de la audiencia de medidas de cohesión, o la medida de cohesión, que es la fase previa, la fase de investigación. La fase intermedia, como se le llama, que es la parte donde interviene la audiencia preliminar, que es la audiencia donde, una vez concluida la fase de investigación, el Ministerio Público está en condiciones de presentar una acusación o tomar otra salida conclusiva, otro acto conclusivo del proceso, que puede ser un archivo, puede ser un criterio de oportunidad, puede ser un proceso penal abreviado, puede ser cualquier salida, pero tiene que tomar una decisión conclusiva. En la segunda fase, tiene el Ministerio Público que presentar una acusación para la audiencia preliminar, porque allí lo que se va a hacer es un análisis y un juicio a las pruebas, o a la prueba. ¿Qué pasa? Inmediatamente pasa eso, esa segunda fase, entramos a la tercera, que es la fase de juicio. Después de la fase de juicio, viene la fase de los recursos, la fase recursiva, como le llaman, recurso de apelación, recurso de casación, y finalmente la fase de ejecución de la pena, que eso ya entra en juego otro juez, un juez, un juez ya de ejecución, ya el imputado, ya el principio de la inocencia, que lo cubre durante todo el proceso, ya ha pasado porque las pruebas han roto eso, y han dicho, no, este hombre es culpable y por eso lo condenamos a tanto, entonces, pero hay un juez que vela por la ejecución de esa sanción. Esa es la fase ya última. Ahora bien, en la fase intermedia del proceso, donde el Ministerio Público, que es quien recaba la prueba después de la investigación o de la dirección que hace de la investigación, recaba la prueba, tiene que presentar un acto conclusivo, y ese acto conclusivo, la mayoría de las veces es una acusación, como se espera en el caso antipulpo, que sea una acusación, porque a nadie se le ocurrirá pensar que producto de la situación, ni que van a salir con que es un archivo, no hay forma, o con un criterio de oportunidad, tampoco hay forma. Pero bueno, la cuestión es que él alega, en este momento, cuando se le venció el primer plazo que tiene, tiene dos plazos, un primer plazo que va desde el momento de la medida de coerción, tres meses, si se trata de una prisión preventiva de un caso no complejo, o seis meses, si se trata de una prisión preventiva de un caso complejo. Ahí, en ese plazo, tiene que presentar acusación. Pero una vez vencido ese plazo, la norma dispone que si no se ha presentado el acto conclusivo, el juez, que es quien vela por los derechos fundamentales de los imputados, como tribunal de garantías constitucionales, tiene la obligación de intimar al superior de ese ministerio público que lleva el caso. En este caso, sería Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República, y la superior inmediato, la supervisora inmediata de Wilson Camacho, como director, ¿verdad?, del PETCA. Si fuera, por ejemplo, un fiscal de aquí, de Macorís, un fiscal, entonces, la intimación se haría a Smarley Rodríguez, porque es la fiscal quien es la supervisora inmediata. Si fuera, por ejemplo, contra Smarley, el supervisor inmediato de ella sería el procurador de la corte, es a él que hay que intimar. Bueno, y así, ese es el rejuego que hay. Pero la cuestión es la siguiente, cuando el tribunal intima, cuando el tribunal intima, se abre un plazo de 10 días para que el Ministerio Público presente su acto conclusivo. ¿Qué alega Wilson Camacho? Bueno, yo voy a esperar ese segundo plazo de 10 días, porque estamos verificando una auditoría, estamos verificando otras informaciones. Yo en los zapatos de Wilson no jugaría con ese plazo. Porque desde el punto de vista de la esencia misma del proceso, el plazo principal que tú tienes para presentar acusación es el plazo que va del momento de la medida de coerción hasta que se cumple el tiempo de tres meses o seis meses dependiendo de si es un caso normal o complejo o de seis meses a si se trata de un caso en que no hay prisión preventiva, que no es este caso, aquí hay prisión preventiva y se asume que en seis meses debieron de presentarse las acusaciones. ¿Por qué yo digo que no juego? Porque hay una situación desde el punto de vista de la esencia misma del proceso, el Ministerio Público tiene que velar por los derechos fundamentales de los individuos y esas personas están esperando una acusación y el plazo se venció. La intimación es incluso una violación al principio de separación de funciones porque el juez no tiene que decirle al Ministerio Público mire, presente acusación si no me voy a... Eso entra dentro de la parte de investigación que no debe tocarle al juez aunque la ley se lo permite. ¿Qué yo haría? Con el perdón, denme un minutito para yo... ¿Qué yo haría? Yo hubiese presentado a tiempo porque también se va a convertir eso en una serie de críticas al Ministerio Público y mucha gente tendría razón al decir pero ustedes no dijeron que tenían muchísimas pruebas que aquí había de todo entonces ¿por qué no la presentaron a tiempo? Porque hay otra forma de ingresar el artículo 312 del Código Procesal Penal plantea que aun cuando la audiencia de preliminar el juicio preliminar no envía la prueba X a juicio pero si puede ser introducida mediante un mecanismo una técnica de litigación ¿cuál? Hacer sacar a relucir esa prueba en el juicio en una entrevista en un interrogatorio o de alguna manera de algún mecanismo y entonces pedirle al juez que permita introducir esa prueba yo hubiese preferido eso y no correrme el chance porque ahora se lo van a comer vivo y él como un hombre que ha defendido siempre los derechos y tú lo conoces y sabe que es así ahora no tiene argumento para decir por qué hizo eso pienso que pudo haberse utilizado otra estrategia y no correr ese riesgo de andar al filo de la navaja peligroso muchas gracias